Madrid ¿Será que está de miedo que esté contagiado? Yo digo que sí, porque ahorita se la bajó por ahí Vamos a ser famosos, pa, somos chicas estrellas ¿Qué están cocinando? Sopa Sopa con huevos A ver, procedimiento, ¿me lo pueden decir? No, es una ultra secreta receta ¿Estás en modo gemelo o modo disgemelo? Modo gemelo Guau, sí se parece Me falta el bigote Es que me parece, mira, entonces me pongo las manos igual Nada más necesito que crecer un poquito ¿Y por qué habló y la boca se mira diferente? Mira, mira, ¿por qué? ¿Ves? Margarita, mira, mira Mira, mira Ay, tengo brillo